Me asusté que yo Solo ando buscando impresionarte En el asiento de atrás acariciarte Llevarte a otro planeta Y sacarte de miedo Yo me pongo más cara y te robo El video de Rimi de Te Robo Junto a Liga y la ex A tuya de la X A tuya de la X Y de la X de Robo Rimi Corriendo Bienvenidos B Bien Bien cansado, amanecido Estaba pegando su Así que gracias a todo el mundo, mira Pongo más cara y te robo Fíjate Había hecho algo similar a la acción Pero la primera vez así como que estoy en una escena Que estoy como que con miedo Y toda la cosa así que... Pero estuvo chévere Me gusta cuando me besan Tú y yo no entendemos Sí ¡BOOM! Vamos Rimi Que no tenemos todas las veces que nos comemos Por eso siempre me llamas Pa' que me la robe de nuevo Uh, mami, tú me avisas y yo huevo y te robo Sabes que te cojo, yo te rompo No IN